Oye, adelante. ¿Dance? ¿Qué quieres? ¿Qué piensas? Llámame Anticuado si quieres, pero no hay nada mejor que entrar en acción. Eso era todo. No hay problema. ¡Ajunta a la cabeza! Ya sabes lo que puedes encontrar. ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál es la misión? Limpiar basura. Mutantes necrófagos. Para mí son todos iguales. Hay que exterminarlos. Cuando quieras. Muy bien. Los detalles de la zona de purga. Completa la misión y luego habla conmigo. En estos tiempos cuesta encontrar buenos artefactos de esos que nos sirven a los escribas para obtener información. Pero merece la pena buscarlos. Gracias.